¿Qué es el equipo multidisciplinario? Estamos tratando de que el equipo multidisciplinario se lleve una impresión completa desde lo que estamos escuchando al fondo, que es la parte farmacocinética del medicamento, cómo hace su efecto de acuerdo a la persona. Al tener este tipo de retroalimentación o conocimiento, cada vez que abordamos a un paciente, tenemos una herramienta más adecuada para interpretar su problema y llegar realmente, no solamente con la solución del medicamento, sino con nuestro aporte personal y del conocimiento adquirido aquí y lograr que el paciente vaya con una respuesta más completa a sus necesidades. Ciela Salud, Caja de Seguro Social.